Vamos a ver, esta mañana me he levantado, tempranísimo como siempre, porque tenía previsto ver una cosa que ayer se publicó, pero no se publicó. Es decir, el Tesoro Español anunció el total de la deuda en circulación a día 30 de junio, pero publicó el de mayo. Últimamente se equivocan muchos organismos, yo creo que hay mucho nerviosismo. Con lo cual, a las 4 de la mañana, y mientras me estaba lavando los dientes, he cogido el teléfono móvil y me he conectado al Tesoro Público y lo he encontrado. ¿Y tú te conectas al Tesoro Público mientras te lavas los dientes? Es para saber si de verdad estaba el dato o no estaba el dato. ¿Y está o no? Está el dato. ¿Está el dato? Está el dato. ¿Y tenemos el dato? ¿Y el dato es terrible? No. Más que terrible. Lo siguiente. Es horrible. No, no, vamos a ver. Entonces, lo que le he pedido a Alba es que nos pusieran aquí hoy. Lo que el Estado ha ingresado en los cinco primeros meses del año, que son nada más que 177.848 millones, que además son 11.443, más que el año pasado, que el año pasado a esta época, llevábamos ya veintitantos mil millones más de recaudación. Digo, a mayo, ¿vale? ¿Qué intereses? A mayo, a mayo, es decir, el incremento de la deuda había sido de 41.000 millones. Bueno, pues a junio había que pagar extras de empleados públicos, ha habido que pagar extras de pensionistas. La deuda a 30 de junio se ha incrementado en 66.613 millones de euros de enero a junio. Es decir, estamos a un ritmo de 11.100 millones de endeudamiento al mes. Y si tomamos desde el 30 de junio del 2022 a 30 de junio del 2023, nos hemos endeudado en 102.696 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad. Esto es una auténtica salvajada. O sea, un país que tiene previsto y comunicado a Bruselas que nos vamos a endeudar en todo el año en 70.000 millones, y puedo enseñaros los documentos oficiales, porque se publica a través de la Intervención General de la Administración del Estado, el documento oficial que se envió a Bruselas con fecha 31 de marzo, el día 20 de abril, dice que el endeudamiento de este país total va a ser de 70.000 millones. Aquí estamos hablando de 66.613 millones de euros, solo el negociado de Pedro Sánchez. Sobra lo de mensual en el último apartado. Faltaría un dato. ¿Qué intereses supone eso? No, no, vamos a ver. ¿Cuánto se paga al día? Los tipos de intereses han ido subiendo permanentemente. Ya se está pagando por deuda, por la parte de obligaciones, a 50 años aproximadamente ya se está pagando un 4,5%. Sí, pero él está hablando de incremento de deuda. Teníamos una deuda de 65.000, vamos, prevista, ¿no? Lo teníamos prevista para todo el año 70 y ya nos hemos endeudado en 66. En los primeros seis meses. Es que esto es de coña. No, no, es que esto es... Y viniendo el dinero de Europa, solo le has servido para tirar. Los que ganan el 23J... No, 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 no hablemos del dinero de Europa. Esto es lo que nos hemos gastado entre ingresos y gastos. Y si le preguntas a la chica esta, que es la ministra, a Carbiño, a Sánchez, y te dice que eso no es gasto, sino que es inversión, ¿qué le dirías? No, vamos a ver, esto no es mentira. ¿Por qué? Es eso, es mentira. Dilo, dilo. Es mentira. En estos momentos... La deuda nunca puede ser inversión. En estos momentos la inversión real del Estado, la administración central del Estado, que tenía previsto invertir 16.000 millones, 16.000 millones en todo el año, lleva en estos momentos a 30 de abril 2.600 millones. Es decir, ni siquiera ha llegado a los 4.000 millones que debería de haberse gastado, los 5.000 millones que debería de haberse gastado en el primer cuatrimestre del año. No se está gastando ni un duro en inversión. ¿Y amortizar? Nada. No, no, amortizar. ¿Cómo se va a amortizar si estamos generando una deuda nueva de 66.000 millones? Es decir, este tipo se está gastando... Es una locura. ...se está gastando... Y da, y vuelve a dar. Es decir, mucho más de lo que estamos ingresando. Y estamos ingresando 177 a mayo, que a cierre de junio van a ser 220.000 millones. Este tipo se está gastando lo que no tenemos para dejar este país arruinado. José Ramón, si supieran los españoles en qué se gasta su dinero... Claro. Yo creo que el desfibrilador de nuestro amigo Adolfo se lo traga al mundo que no es suficiente. De verdad, si supierais en qué se gastan el dinero y cómo se lo gastan, os echaríais las manos a la cabeza. Es un disparate. Es una estafa. Una estafa. De la que nunca nos van a contar nada. Aparte de lo que roban, está lo que gastan de más que no tendrían por qué gastar. Entonces, la gente tendrá algún día... Bueno, me parece que como ya debemos... Tendrá que despertarse.